Le perdí todo el respeto a la moneda Rapear con este estilo bien maldito La verdad dudo que puedas Salgo con los ojos rojos a hacer que el jale suceda Es difícil no soñar si duermo en sábanas de seda Tengo una gran condición, 11 años de vocación Puro noventero, kit del líder de generación Tengo el alma más que libre para alguna relación Tengo un cuete en la guantera por si alguno quiere acción Soy de fotos de la telaraña Es un círculo cerrado, no se acepta gente extraña Andamos por las noches con judíos y pasan montañas Tenemos mala fama y alguna que otra mañana Mañana será demasiado tarde Aquí pegan donde duele y siempre va a doler la sangre Mañana que nadie venga a buscarme Aquí me dejaron solo y solo tuve que jalarle Estoy en la calle, siempre cuando se hace tarde Nunca cuento los detalles De arriba podrán juzgarme Y es que aunque alguno me falle Me queda aunque no había nadie Humo blanco está en el aire No me pidas que yo baje El dinero en esto no te alcanza en esta vida Por eso todos andan siempre sobre la movida A los tres allá en mi casa el refri sin comida Papá perdido en USA, eso me dejó heridas Resí cerca de mis primos, la casa de los abuelos Diciembre y sus posadas, pijamadas en el suelo Competencia de disparos, rifle tirando botellas El cielo está lejano, yo quería ser una estrella Promesa de vida bella, después siento que no tanto Yo casi tiré mi infancia, mi madre tirando llanto La noche me dio confianza, protegido por su manto Todos nos tatuamos cristos, pero nadie ha sido un santo Pienso cuando canto, compartiré todo lo que sé Miro cruces en la ciudad, pero no es por buena fe Creo que alguien más se fue, no se pudo despedir Conozco muy bien del tema, por eso voy a sonreír Todo lo que pueda, deja que tu alma bepa De este elixir no conoces, bueno entonces ven y prueba En mi raza, todos firmes, no queremos caras nuevas No te acerques por la mala o hacemos que balas lluevan Hay tormenta en esta noche, viaja con cuidado Los que me tiran la mala por la virgen, voy rezado Soy el mismo, con más dinero y bueno más tatuado Aprendí a pelear lo mío, nada me llevo sentado ¿Dónde he estado? En la calle, siempre cuando se hace tarde Nunca cuento los detalles, de arriba podrán juzgarme Y es que aunque alguno me falle, me queda aunque no había nadie Humo blanco está en el aire, no me pidas que yo baje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!